Que pinche calor está haciendo Ay, ¿verdad que sí? Oye, mando, ¿por qué no preparas esa bebida refrescante y deliciosa que preparaste en la fiesta de carne? ¿Cuáles? Ah, las con gas Esa es buena Daría bien Nada más que tengo puro crepino y limón Vale ¿Vas a llenar? Ok, lo hacemos Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Cocinando con Mano Este día, como te diste cuenta, vamos a preparar unas deliciosas con gas de pepino con limón Tú ya las conoces con el nombre de chamolladas Yo las bauticé con el nombre de congas porque se oye más padre y más exótico el nombre Son ingredientes bastante fáciles y económicos de conseguir y las puedes hacer de la fruta que tú más quieras En este video yo solamente te voy a dar la idea de cómo prepararlas para que deleites a tus hijos, a tus sobrinos, a tu esposa, a quien tú quieras Porque es una bebida bastante refrescante y que te aseguro que les va a encantar Este día se encuentra conmigo Cocinando con Izzy Al final te voy a dejar la descripción de su canal y el link para que tú vayas y te suscribas a su canal Donde te va a enseñar a preparar muchos postres y botanas bastante ricos y muy fáciles de hacer Como siempre te digo sin más que hablar vamos a preparar esta bebida que estoy seguro que te va a encantar Y no olvides darle like a este video, suscribirte y compartir Mira como te decía los ingredientes son bastante comunes que inclusive tú los puedes tener en casa Vamos a utilizar un pepino, es un tamaño grande el que estoy utilizando El jugo de 10 limones, aquí son más de 10 limones pero vamos a utilizar solamente 10 limones Y azúcar, comenzaremos por hacer primero lo que es nuestro jarabe de pepino con limón Mira, hacer el jarabe es bastante sencillo, aquí tengo ya mi pepino Si te das cuenta no lo pelé muy bien, le dejé algunas tiritas de cáscara, así lo vamos a ocupar En nuestro vaso de la licuadora vamos a poner nuestro pepino Aquí tengo ya el jugo de los 10 limones Ya está todo exprimido Como tip que te doy jamás le vayas a poner el limón con cáscara Te va a quedar muy rico pero a los pocos minutos de haber tenido tu jarabe se te va a amargar demasiado Y vamos a utilizar media taza de azúcar Sé que suena mucho pero una vez al año no hace daño Y le vamos a agregar una taza con agua Una vez que tenemos esto en nuestra licuadora lo vamos a mezclar muy bien Y ya te voy a mostrar como nos tiene que quedar Mira aquí tenemos ya nuestro jarabe Este aproximadamente te va a alcanzar como para unas de 3 a 4 congas Entonces aquí ya lo tengo es aproximadamente 1 litro lo que me salió No lo vamos a colar, si te das cuenta se le da un poquito de fibra Pero eso es lo más rico de esta bebida Entonces ya será momento de empezar a preparar nuestras congas o chamolladas Mira normalmente todos los vasos de la licuadora son del mismo tamaño Para que te des una idea de la cantidad de hielo que estoy utilizando Estamos poniendo la mitad de hielo del vaso de la licuadora Vamos a ocupar lo que es una cuarta parte de azúcar De la media de una taza Y nuestro jarabe aquí si ya va a ser proporcional Le vamos a ir agregando conforme nosotros nos demos Así que una idea de que no va a quedar muy aguada pero tampoco va a quedar muy espesa Con esta parte que le puse mira me sobra un tanto más Así va a ser aproximadamente la mitad de una taza de jarabe que le vamos a poner Y esto lo vamos a licuar muy bien Ahora sí que depende de tu licuadora La velocidad que tú utilices yo voy a utilizar en la opción de triturar hielo Y esto está listo ¡Viva la audiencia! Y esto está listo Y esto está listo Lo van a hacer Lo van a hacer YY liar Lo van a hacer Lo van a hacer Salman mira de esta consistencia nos tiene que quedar si te das cuenta está como tipo nieve bueno una vez que ya la tenemos todo bien licuado vamos a utilizar un vaso el vaso que tú quieras por si utilizar una copa lo que más desees tú y la decoración ya va a ir a tu gusto en este caso te estoy dando esta opción tú la puedes utilizar para vender o como te dije si tienes algún evento puedes hacerlo yo en este vaso le puse un poco de chamoy y le estoy poniendo miguelito a esto le voy a agregar una cucharada de nuestro smoothie de pepino con limón de verdad pruébalo está riquísimo me encantó el sabor a mí inclusive es ideal también como para hacer una deliciosa agua de pepino con limón que después también te voy a enseñar a preparar aquí le estoy poniendo una capa más de chamoy una capa más de miguelito le vamos a poner más de nuestro smoothie de pepino con limón y como te vuelvo a repetir esto lo puedes utilizar tú para vender es un muy buen negocio porque mira me está saliendo para una de un tamaño de medio litro este es un vaso de medio litro aquí le vamos a poner su pocote vamos a decorarlo con unas gomitas de aros de manzana vamos a ponerle unas gomitas le estoy poniendo tres vamos a poner un poco de chamoy a mí lo en particular no me gusta mucho este ponerle demasiado chamoy me gusta siempre ponerle poco estoy utilizando unas gomitas de lo que me parece que se llaman pica fresa estas son perdón estas son gomitas de mango que ya las tengo previamente este picaditas y también vamos a utilizar un poquito de gomitas de panda como te vuelvo a repetir si tú no tienes a la mano estos dulces estas golosinas que estoy utilizando yo simplemente puedes disfrutarla así al natural sin nada de miguelito sin nada de chamoy y a esto le vamos a agregar un poco más de miguelito y mira ahora sí será momento de disfrutar de una deliciosa conga que estoy seguro que te va a encantar pues te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo sino sin antes este ahora sí que no me voy sin antes pedirte que si te gustó el vídeo te des like lo compartas en tus redes sociales y te suscribas a mi canal si no perteneces a esta hermosa comunidad yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día que dios te bendiga y este también te invito que pases al canal de mi colega y si su canal se llama cocinando con isi pero aquí abajito te dejo el link de su canal para que te suscribas y veas más botanas y más recetas que te van a encantar bueno nos vemos que dios te bendiga y espera el siguiente vídeo adiós adiós que pinche calor estás haciendo verdad que sí oye monto porque no preparas una esa jajaja 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 jajaja